... Buenas tardes con todos ustedes, con Alfredo Cínico Caspa, el último bastión de la moralidad en nuestro país. ¿Qué va a ser necesario este muchachito, indio zarrapastroso, diciendo que haciendo un análisis político podíamos llegar a estar en mejores situaciones como país? La verdad no le hace falta a este país un periodista que investigue tan solo como ciudadano. Buenas noches, Néstor Elía aquí informándoles. El señor Jaime Garzón todavía está por aquí rondando. No es que yo más que todo me enteraba por él de todo lo que pasaba en el edificio Colombia y lo que aún está pasando, porque eso está más caliente, imagínese. ¿No ve que van de derecha a izquierda y de izquierda a derecha? Sí, dando la palabra clave, transfugismo, imagínese. ¡Hola, mi hijita! ¿Usted cómo está? Aquí Dioselina Tibana. Imagínese que ese muchacho sí que me dio tipsitos para hacer buenas recetas y bien calientica, mi hijita. ¡Ay, está linda la doctora, doña Dioselina! Vea, pero una cosita así que me queda en mi corazón es que ese huevón todavía me debe una lustrada, ¿sí? Entonces por eso es que todavía sigue vivo. Lo estoy es buscando a ver si me paga. Tiene una buena vez, ¿ok? ¡Un saludo a Canal Capital, televisión más humana! ¡Nos estamos derriendo!